Eso y las sábanas de buena calidad. Es lo que te está acariciando por la noche. No sé, lo que tienes que... Yo creo que ese punto de sofisticación en la vida es muy importante. A mí me hace muy feliz. No hay cosa que me haga más feliz. Cosas absurdas. O sea, ponerme un cabizón de seda maravilloso, una cama acogedora, y de repente sacar un pie y que me acabo de hacer la pedicura. Y esta idea. O sea, ese tipo de tonterías, pero te hacen quererte y sentirte bien contigo misma. No hace falta que, incluso que tengas una pareja. Yo vivo sola. Eso no quiere decir que no tenga pareja. De vez en cuando he tenido novios. Pero que los periodos de mi vida en los que estoy sola, me cuido exactamente igual. Para mí. Hay que cuidarse primero para una misma y luego para los demás, para compartir y que estén felices y que les guste verte. A gusto. Eso que he leído que pones polvos de talco. Lo de los polvos de talco. Pues te diré que no lo había oído nunca. Y me parece una idea... Es una idea maravillosa. Es estupenda. Temos unos polvos de talco perfumados en la sabana bajera. Y aparte que resbalas un poco, también, no sé, empapa, es maravilloso. Te envuelven. Sí, te envuelven todo. Y lo que pasa es que tampoco tienes que poner que salgas con una albóndiga. Es muy poquito, ¿no? Pero es una buena cosa. ¿Y velas? Todo lo que sea. La luz de velas es fundamental para hacer el amor. A mí me parece maravillosa. Porque es una luz que favorece, que no molesta. Pero es que hacer el amor en la oscuridad a mí no me gusta, en general. Como no me gusta hacer el amor en silencio, me gusta hablar y que me hablen, sobre todo. Yo soy una mujer... Las mujeres somos muy de oído. Sí, absolutamente. El hombre es mucho más la vista. Te excita muchísimo que te digan, pues hasta ordinarieces, ¿no? Ese tipo... Yo no sé si debería decirlo. Sí, sí, no, no, no. Perfecto, perfecto. Porque también... No, no, al revés. Yo te iba a decir, precisamente, que lo de hablar, que es una gozada, ¿no? Pero, ostras, ¿cómo llegas al punto de poder decirle una guarrada a tu chica o a tu chico? Pero claro, es fundamental. ¿Cómo llegas sin que la otra persona... ¿Cómo que llega al punto? Es que te sale, porque si estás ya muy motivada y muy excitada, te sale. ¿Qué es lo que pasa?